¡Suscríbete al canal! ...relega, que toma ese testigo, básicamente, el Departamento de Estado, Anthony Blinken, que ha venido haciéndole seguimiento después de la incorporación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Entonces, aquí Blinken pasa a jugar un rol importante en términos de conseguir que se dé un cambio en la posición venezolana dentro de esa negociación de Barbado, porque si no... ¿A todas estas Barbado sigue existiendo o después de estas modificaciones y la actuación de Maduro quedó a un lado? Porque desde el punto de vista... Pregunto, pregunto. Sí, sí, desde el punto de vista diplomático es lo que tienen para poder tener el marco de referencia. De otra manera, no hay. Y fue acordado entre las partes que participaron ahí, por eso la importancia de eso. Y por eso Brasil, y también lo hizo Amorí, en una declaración la semana pasada también dijo que había que respetar los acuerdos de Barbado. Entonces, hacia allá confluye. ¿Y qué tiene que ver? Que al estar tan enfocado con los conflictos que hay internacionales actualmente y la campaña, aquí lo que va a ocurrir es una suerte si Maduro persiste en esta línea, en que la sanción, la licencia de abril no se va a renovar, se va a dejar caducar. Entonces, Maduro entraría nuevamente, colocaría a Venezuela en una situación difícil en términos de que países como Brasil, como Colombia, puedan ver en Venezuela una oportunidad de regresar a ser actores dentro de la economía venezolana. Sobre todo Colombia y Brasil que podrían incorporar muchas de las necesidades que hoy tiene el mercado venezolano. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces un Estados Unidos con un rol más focalizado con la campaña, una migración que tiene que controlar y ver si él va a tener que negociar con México para poder detenerla y buscar porque definitivamente no va a ser los vuelos nuevamente de repatriación para esa Venezuela podrían suspenderse. Eso es en cuanto a Estados Unidos. En cuanto a Venezuela, ¿verdad? Los actores dentro de Venezuela, la lucha va a continuar, va a seguir, por supuesto, arremetiendo el régimen para ver hasta dónde puede doblar la voluntad de María Corina Machado. Pero aquí, si colocamos a Colombia como actores, van a tener que buscar una solución a esa situación que está viviendo y Europa, que la Unión Europea definitivamente tuvo un comunicado la semana pasada condenando la exclusión de María Corina dentro del proceso electoral, pero que ahora con la nacionalidad de Rocío San Miguel, que tiene española, va a tener que actuar a través... Y son varios, porque son varios de las personas que fueron llevadas a declarar, etcétera. Después quedaron, solamente quedó Rocío, pero... Y ellas tenían, el resto de las personas tenían la nacionalidad española, ¿no? Por supuesto. Y entonces aquí va a tener que moverse Pedro Sánchez y definitivamente va a tener que ser a través de Zapatero, que es el que tiene el canal de comunicación con el régimen de Maduro. Entonces, y por supuesto aquí, si eso se da, se diese, perdón, va a tener que cambiar por un destierro, ¿no? Como ha sucedido en otros casos, ¿no? Si al final termina, porque si no va a estar un buen tiempo tras las rejas, ¿no? Entonces, ¿qué toca? Entonces viene una parte también, porque internamente la que tiene la voz cantante hoy en Venezuela es María Corina. Las decisiones que ella tome conducirá, en términos de esta lucha, por una causa, como lo dijo recientemente, que no la van a sacar de la ruta electoral. O sea, entonces, tenemos un posible conflicto en términos de ese pueblo que está alrededor de Maduro y con su liderazgo, porque en este momento la esperanza y el coraje de ese pueblo tiene que estar comprometido con la democracia que lo ha venido demostrando y tiene que ser mayor que al miedo que han puesto la dictadura, que es la que tiene temor. O sea, porque hay un dicho que dice, la noche es más oscura justo antes de amanecer. O sea, estamos viviendo un momento oscuro, pero el amanecer de la democracia y la justicia está en el horizonte. Eso yo creo. María Corina, trabajando todo el 600K, que es la propuesta que ella tiene, la propuesta de defender el voto, seguir construyendo el 600K, el GANA, ¿verdad? Que es la gran alianza de todos para poder mantener esa unidad en torno a un candidato. El régimen siguiendo, tratando de amenazar y continuar creando esta guerra psicológica, ¿verdad? Esta operación psicológica, pero que al final le puede revertir, porque ese sector, hablamos al inicio, que se conoce con el nombre de Comacates, ¿verdad? Comacates, ellos realmente quieren que en Venezuela se dé un cambio por la vía democrática. Mira, y el tema militar, ¿cómo se afecta el tema militar con los últimos acontecimientos? Definitivamente deben tener mucho cuidado, porque ¿qué está ocurriendo? Al no tener identificado las redes, porque con todo lo que ha ocurrido durante estos 15 años, 10 años, de buscar una solución para la salida democrática en Venezuela, han tenido muchas represiones y hay mucho ahí. Hay más militares hoy presos desde el punto de vista que sí. Precisamente la llamada Operación Brazalete Blanco, de la que tanto habla el fiscal, es la excusa para llevar a una gran cantidad de personas civiles y militares presas. Totalmente, esa va a ser la excusa para usarla, entonces, pero no tienen identificado y por eso buscan en los teléfonos los contactos que existen y tratan de apresarlo para ver si pueden armar todas esas redes que no saben que están identificados con esta salida democrática en un evento electoral. Entonces, yo creo que eso es lo que está sucediendo en este momento, ese es el escenario que tenemos hoy sobre la mesa, es un escenario donde las piezas se están moviendo. Y dentro de esas piezas no son solamente las nacionales, sino que hay piezas internacionales que van a jugar papel clave, más o menos se desprende de lo que nos ha dicho el día de hoy. Si, resistencia dentro y fuera del país, o sea que la internacional, para continuar, hay que continuar insistentemente con la denuncia de estas violaciones de los derechos humanos para contrarrestar esa normalización de la represión del régimen. El régimen lo que quiere normalizar es la represión que hoy está y que la gente entonces se abstenga a seguir en una actividad proactiva para buscar una solución a Venezuela. Si Maduro escoge el camino de Nicaragua, bueno, entonces realmente vuelve a condenar a Venezuela a seguir en la crisis que está sumergida desde que el 2018 él usurpó el poder, en términos de que va a ser muy difícil hacer negocio con Venezuela porque definitivamente va a estar aislada por parte de las democracias. Ahora, Nicaragua no produce petróleo. Venezuela produce petróleo, que es su máximo ingreso. Venezuela produce minería, que es su máximo ingreso. Si no cuenta con la cooperación internacional, no puede sacar ni una gota de petróleo. Es correcto, entonces vuelve a condenar a Venezuela a un éxodo, a que los venezolanos busquen una solución, entonces ya no serán 8 millones, los que estamos afuera llegaremos a 10, 11 millones de venezolanos y eso va a generar presión a los países alrededor de Venezuela, a los Estados Unidos. Ok, y entonces viene otra cosa. Hay una gran cantidad de venezolanos con dinero mal habido en España, en los Estados Unidos y en otros países. ¿Tú crees que haya alguna acción contra esta gente? Las sanciones individuales van a los que están hoy reprimiendo, están en la reprisión, y todos aquellos que están vinculados al sistema judicial como lo se hizo en los años anteriores. Todo actor que esté participando en eso no solamente va a estar expuesto a sanciones individuales, tanto en Europa como en Estados Unidos. Porque estamos viendo casos que se están produciendo de gente que ha venido hablando, conversando, está involucrado en tal lado, el otro aquí, tanto en Europa como en Estados Unidos, y diera la impresión que viene también por ahí una serie de acciones. Y aquellos que están cometiendo crímenes en esa humanidad van a engrosar la lista de los posibles candidatos que pasen a la Corte Penal Internacional. Entonces, estar expuesto, tanto pertenecer a ese grupo de violadores de los derechos humanos, los que se han enriquecido por formas ilícitas y que participan hoy también de esto, la lista es muy grande ya de todos ellos, pero no permitiría, ingresaría nuevamente a los nuevos actores si existen. Y ahí entonces veríamos por eso una Venezuela que condenaría al pueblo a tener una solución pacífica a una crisis política que ha sido y se ha sostenido hasta ahora por los militares y por Cuba. Y, por supuesto, porque las sanciones no se aplicaron multilateralmente desde el punto de vista de Europa y Estados Unidos simultáneamente. El cambio del subsecretario de Estado, el cambio de lo que va a haber en el Departamento de Estado, viene una política más frontal contra Venezuela, viene una política más... No me meto. ¿Cuál es la política que va a sostenerlo? Es un piche cerrador, ¿verdad? Tú que manejas bien el béisbol. Entonces, él viene a cerrar un juego donde no le genere consecuencia a una reelección de Biden, si fuese el candidato. Si sigue aumentando la cantidad de personas, si las televisoras siguen sacando venezolanos llevándose cosas, etc., asaltando en Macy, en otras tiendas, etc., etc., perjudica considerablemente las elecciones. La elección de Biden y de los representantes, porque ahí en esa elección también hay elección de representantes. Y senadores. Entonces, ¿qué ocupe? El Partido Republicano lo va a utilizar como tema para mostrar que con los republicanos no hay esa crisis y porque no la hubo con Trump en el periodo pasado. Entonces, ahí va a tener consecuencias y ahí sí le importa a esta administración y por eso creo que el ideal, el idóneo para manejar esa crisis es el Departamento de Estado porque el piche cerrador viene básicamente para sacar los tres outs, para terminar el periodo de Biden. Ok, cuidado, tengo que dejarlo, pero cuidado, esto se empata y vamos a estar decidiendo. Gracias. Gracias, Antonio de la Cruz. Un placer. 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 Un placer.